¿Cómo se encuentra esa zona afectada? Mira, eso es que ahora lo que está pasando, no solamente en el sector agropecuario, sino en la salud de la gente. Porque ya tenemos información de personas que se han puesto mal, y da esa vuelta, pues repito, le toma casi una hora. Es decir, que urge que el gobierno le dé los recursos a la compañía que dice que solamente le han dado 20 millones de pesos de 170, que es el costo total de la obra. ¿Cuál es el proyecto que ustedes están promoviendo para el sector agropecuario? Queremos que haya un salario digno para todos los agrónomos, los ingenieros agrónomos, todo lo que tiene que ver con la producción nacional. ¿Negro, a usted no le siento que usted sea el candidato a síndico por el PLD en la vega? Ahora lo que estamos trabajando es para que, trabajando en la organización de partidos, para que a veces el presidente de la república en 2024, y ya lo que haya que hacer en el bienestar del partido, pues lo haremos. Pero está bien, pero va a aspirar usted, es lo que suena. Lo que el partido decida en su momento, pues tomaremos. ¿Querés que pueda competir con el actual alcalde Kelvin Cruz? El Kelvin puede competir con cualquier hermano. Muchas gracias. Muchas gracias.